Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Hoy tenemos la oportunidad de presentarles a Gabriel Izquierdo y él está desarrollando un concepto comercial muy interesante en Envigado. Su entienda se llama Colgo. Él ya nos va a explicar de dónde era el nombre. Y queremos que nos explique aquí a nosotros, a nuestros amigos de OctavioPrensa.com a quienes invitamos a que se suscriban a nuestro portal. Y vamos a dar entonces que Gabriel, aquí en Envigado, en la calle de la Buena Mesa, oficialmente muy bien ubicado, viene esta tienda Colgo. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Y cuál es el concepto que se quiere entonces ofrecer al público cada vez? Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, por la nota, por tomarse ese gesto. Colgo es una marca que comenzó siendo marroquinería. Paletas, bolsos, ya hace 12 años. Y por ahí nació el nombre de Colgo por Colgar. Entonces, ese nuevo de palabras Colgo. Ya luego, ese proyecto fue creciendo y fue gestando otras ramificaciones, otras áreas. La primera que exploramos, luego de posicionarnos como marca de diseño, fue la parte de eventos. Entonces comenzamos a hacer eventos, bazares, festivales, etc. Y ya luego evolucionamos en un proceso pedagógico para convertirnos en una academia de diseño. En donde ofertamos diferentes tipos de talleres formativos, como diseño de moda, costura, corte de confusión, creación de marcas, etc. A eso debe ser que hayan varias de estos emprendedores aquí en esta tienda. Correcto. Esa sede es mucho más grande, está ubicada justo en el Parque de Envigado. Aquí mismo también en Envigado. Somos una academia que tiene de todo, recibe niños, recibe adultos, recibe personas con ciertas cualidades, por ejemplo, los sordos, etc. Entonces ya somos una academia que tiene unos 3, 4 años de desarrollo. Y gracias a esa estación de emprendimientos, vimos la necesidad de crear un espacio donde esos emprendimientos tuvieran vida, pudieran coaccionarse. Y así es que nace Colgo Fashion Café. Colgo Fashion Café. Sí. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Tomamos un café de los que nos sirven aquí en Colgo? Aquí tenemos, aquí le podemos ofrecer a usted moda y a la descafetería. Usted puede venir aquí a tomarse un tinto, un latte, un perico, un vinito, una cervecita y también disfrutar de la moda. ¿Las personas que quieran visitar este sitio o el que está en el centro o en el Parque de Envigado, ¿cuál es la dirección? ¿A dónde se dirigen? Si quieren visitar este sitio específicamente, esta es la calle 45, número 29, a sur 64, aquí en plena calle La Buena Mesa. La Buena Mesa, sí señor. Es muy fácil llegar, es barrio San Marcos, es una zona muy, digamos, conocida acá en el municipio de Envigado. Y también la academia está super ubicada, apenas a media cuadra del Parque de Envigado, sobre la 37 frente al Banco Popular. Algo muy importante, ¿precios de fábrica? Bueno, los diseñadores acá pues tienen diferentes propuestas económicas, ¿sí? Pero fíjense que yo siempre pues hago la acotación de que los precios que ellos manejan no son altos. Por ejemplo, esta falda, nosotros acá tenemos un sistema de etiquetado, marquillado, todo. Perfecto. Por ejemplo, esta falda cuesta 55 mil pesos. Una falda de diseño. Vale, por lo grande. Que no, que no, que usted no lo va a encontrar por ahí. Í, o por 90. Sí. No lo va a encontrar por ahí, así nomás. Entonces, manejamos buenos precios. Todos son productores locales, todos son marcas nacionales. Perfecto. Tenemos incluso marcas de Cali, de Bogotá. Bueno, hay que apoyar este tipo de iniciativas, por eso los invitamos a las tiendas Colgo en el Vigado y disfruten entonces de bonitos precios, bonito, bueno, bonito y barato. Bueno, bueno, sí, claro, y de diseño. Y de diseño, sí, señor. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Chao, chao.